Y que sin demora pongamos en marcha el segundo plan de choque. El primer plan de choque ya se ha aprobado. Hay que ser eficientes y eficaces y hacer que esas ayudas lleguen a autónomos, a pequeñas empresas y a todos aquellos trabajadores y familias que pueden necesitarlo, pero necesitamos poner en marcha un segundo plan de choque muchísimo más ambicioso.